Déjenme, estoy revisando algunas de las noticias más importantes, porque se viene la Mesa de Seguridad Nacional, la Mesa de Expertos en Temas del Crimen Organizado, la Mesa de Maestros, y me está llegando esta información. De hecho, hace unos minutos me la enviaron porque se ha declarado no culpable el hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, su hijo mayor, Joaquín Guzmán López, quien fue detenido o se entregó a las autoridades, algo que todavía no queda claro, hace unos días junto a Ismael Zambada, El Mayo, se ha declarado no culpable en su primera audiencia acá en Chicago de los cargos que se le imputan relacionados con narcotráfico. Es la primera audiencia en Chicago al hijo mayor del Chapo Guzmán, acá mismo donde también enfrentó juicio el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Expertos en estos temas, periodistas que están al pendiente de estos temas como Luis Chaparro, lo confirma, Joaquín Guzmán López se ha declarado no culpable en su primera audiencia en Chicago. Y a esto súmenle lo que publica Pascal Beltrán del Río, con la reserva del personaje, ¿no? Dice José Luis González Mesa, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, me dice en entrevista para Imagen que la versión de La Trampa a El Mayo es una historia de Disney, o sea, de caricatura, y que él cree que ambos, Zambada y el hijo del Chapo, fueron capturados por operadores de la DEA en México. Bueno, lo que le mete un poquito más de ruido a esto que también señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le sorprendería que hayan incursionado en México elementos de instituciones del orden estadounidense, pero bueno, para...